El día de hoy acompáñame a conocer la historia de Antojito Sartiaga un nombre que muchos hemos escuchado y en donde también muchos hemos disfrutado Esto es Consume Campeche Doña Liz, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias por la invitación Qué gusto de que nos vengas a visitar por acá Así Antojito Sartiaga, un nombre que muchos campechanos hemos escuchado donde sea en la ciudad Cuéntenos un poco, ¿cómo es que nace esta gran empresa? Ay Dios hijo, tienes tiempo porque la historia es larga Usted cuéntenos desde el inicio hasta el día de hoy en donde vemos en este local Ay hijo, desde los 12 años hemos luchado por estos Antojitos Mi mamacita pues fuimos nueve hermanos y mi mamacita por la necesidad económica pues hacía sus ventecitas como le llamamos Ahora sí que tenía una gran familia, ¿no? Sí, nueve hermanos De esos nueve, ¿usted qué número es? Ah, yo soy la tercera La tercera, miren qué tal Entonces inició con su mamá el negocio No, mi mamá, ella era una mujer muy luchona Ella no se quedaba quieta Y este, los martes y los jueves hacía sus tamalitos de jolochitos aquellos de cazón y de puerco Yo salía a pregonar cuando venía de la escuela y a las seis a entregar los tamalitos Como todo buen pregonero campechano, siguiendo la tradición desde chiquita Pregonando pero con esa tranquilidad y seguridad que mi mamá hacía las cosas con tanto gusto Que todo le salía bien Cuando, ahora sí que cuando haces las cosas con amor siempre le pones el mejor sazón del mundo Siempre las cosas te van a salir bien cuando lo haces con gusto Y entonces ella, su mamá inició con tamalitos, ¿no? Sí, ella hacía sus tamalitos los martes, los jueves, los sábados y los domingos hacía su comida Comida lo pregonábamos y lo entregábamos De allá viene todo esto de el sazón de Arteaga El sazón de Arteaga, pero más que nada enfocarse su negocio en lo que es la comida regional, ¿no? Regional Entonces, vemos aquí por ejemplo su extenso menú Veo que también varían de día a día, ¿no? Lo que ofrecen a sus clientes Sí, lo que varía son las comidas Las comidas Las comidas son las que varían según el día, según la tradición en Campeche Y cuéntenos, ¿qué es lo que ofrece a sus clientes? Mira, aquí el tradicional frijol con puerto, ya sabes cuando es, los lunes El bistec, los martes, acompañado de otros guisos, pero ese es el... El platillo principal de ese día, ¿no? Las famosas lentejas, los miércoles, los jueves, estoy tratando de... Hace siete años de implementar mi mondongo Porque nosotros siempre pensábamos que, ¿dónde podemos comer esto? ¿Dónde podemos comerlo? Y entonces aquí yo hago los jueves el mondongo y los sábados el chocolomo Aquí en Campeche, dime dónde comes un chocolomo el sábado Si a alguien se le antoja, Antojito Sarteaga tiene su chocolomo Así que ya sabemos, ¿no? Si nos antoja un chocolomo Tiene ocho años que estoy haciendo el famoso chocolomo Ah, súper bien Y cuéntenos, ¿cuál es el platillo estrella que tiene Antojito Sarteaga? Ahora sí que el favorito es su clientela El favorito es el puchero ¿El puchero? El puchero, el puchero es el que ahorita lo hace Si a dos, a una hora, hora y media, ya no hay puchero Porque es un puchero de gallina, limpiecito Lo pueden comer los niños, los grandes, los medianos Es un puchero tan sano que cualquiera se le antoja ¿Cuántos años de tradición tiene Antojito Sarteaga? Bueno, aquí yo en este local tengo ya, voy para 10 años Y el local original que fue el donde estaban mis papás Los que comenzaron este negocio Cumplió 55 años hasta antes de cerrar Por circunstancias se tuvo que cerrar Pero yo aquí sigo tratando de llevar lo que mi mamacita empezó Ahora sí que la sazón de su mamá es la que continúa en este negocio Definitivamente este es mi propósito Que si ella no lo vio, pero que sus nietos, sus hijos Continúen con esta tradición que ella comentó durante mucho tiempo Y con muchísimo trabajo Y bueno, doña Liz, ¿qué podemos hoy disfrutar de su cocina? Yo tengo mucha hambre, yo quiero disfrutar algo de usted De Antojito Sarteaga Pues pasa por acá, vamos Bueno, pues yo le sigo a servirte un Que me tenga que llevar Un pucherito Nos vamos a entrar hasta la cocina Hasta la cocina vamos Aquí está mi cocina humildemente, pasa, pasa Y tú me vas a decir Ya están con todo, con la preparación, ¿no? Mira, aquí tengo un rico puchero Ese es el platillo estrella de Antojito Sarteaga El platillo estrella de Antojito Sarteaga Que te vas a comer hoy ¿Y cómo, así lo entrega, en separado, las verduras y...? La comida que tú vas a comer, para comer acá, se sirve de esta manera Ah, ok Dame un plato de... Yo le voy agregando los ingredientes a mi gusto Para llevar también tenemos para llevar Ah, ok, ok Lo manejamos de esta forma Su arroz, su salsa, su chile habanero, todas sus verduras Ahora sí que la guarnición completa para el puchero No, no puede pasar Y para que no se te mezcle y llegue sano hasta tu mesa No pasa nada en el traslado Esta salsita es la típica para el puchero, ¿verdad? Su lima, su chile habanero, su cilantro y su rabanita La lima, ¿por qué la lima y no el limón? No, porque la lima es lo que le da el sabor de puchero Ah, muy bien Fíjense, no sabía eso El limón puede ser para otras cosas, para curtir alguna Que los mexicanos a todos le ponemos limones No, pero la lima es para el puchero Es para el puchero Diario se aprende algo nuevo Yo no sabía eso, pero ahora lo sé Entonces, bueno, ¿cómo lo preparamos ahorita para disfrutarlo? Yo le voy poniendo los ingredientes ¿Cómo? ¿Para que tú lo comas? No, esto te lo lleva a tu mesa Ah, ok, ah, bueno, bueno, bueno No, no, hijo, tú este ya puedes Yo paso a la mesa Pasa a la mesa Y ahorita vengo Yo te lo llevo Y bueno, doña Liz, ya que estamos aquí en la mesa Cuéntanos un poco en cómo adaptó su negocio esta nueva normalidad Cómo están implementando las medidas de sanidad Todo este proceso, ahora sí que por parte de la pandemia Ay, hijito, luchando como todo mundo Como todos los pequeños empresarios, los grandes Todos hemos estado luchando Esta pandemia, pues sí Si de por sí las ventas habían bajado por la situación económica Cuando se llegó la pandemia Todos nos fuimos para abajo Yo tuve que solicitar un apoyo Que gracias a Dios fue una de las primeras que me lo dieron Y con eso hemos seguido luchando todo el día Ahora sí siguiendo Para ofrecer la sazón a sus clientes Si no, luchando con que las cosas a veces no hay Consiguiéndolas en el mercado Ya ves que en el mercado te han limitado los espacios Si el mercado no hay, luchando, mi hijo, buscando donde Para que tengamos todo lo necesario Toda la materia privada Para ofrecerle un buen servicio al cliente Gracias a Dios hasta ahorita Pues no se quejan nuestros clientes Porque tratamos siempre de darle lo mejor ¿Por qué no tomas? Claro, de hecho ahorita me voy a permitir un segundito Quitarme el cubrebocas Tu caldito Ahora para poder disfrutar el buchero Y bueno, yo quiero que usted me vaya guiando, doña Liz ¿Qué le pongo primero? Primero le pones tu salsa de rabanito Mira, aquí tienes tu rabanito Primero vamos con la salsa, ¿no? Y la lima Para condimentar tu caldito Que eso es lo primero ¿Tiene algún secreto su caldo, doña Liz? No, sí, tiene el secreto de, como dice, del chef Ahora sí que la sazón de Ahora sí, el sazón de aciada Exactamente Muy bien A mí me gusta ponerle bastante Tú ponle lo que quieras Aquí se come al gusto Bastante me gusta ponerle la cebollita Y bueno, ya que terminé la cebollita Supongo que le pongo el gusto de lima La famosa lima Exactamente El chiste de la lima es que le dejes adentro Del caldito, la cascarita Ah, miren Lo suelta Ya sabíamos Ya sabemos más del proceso del buchero Suelta un sabor bien especial Ok Ya tengo mi salsita y la lima Y ahora, pues Ahora mátate solo con el chile habanero Ah, bueno No, tampoco, doña Liz Vas a comer tanto chile No, hijo Le echas un pedacito Ah, bueno, bueno Para darle un poquito de sabor Para darle solo el saborcito De un picante rico Ya estaba pensando que le ponga todo Pero bueno, el pedacito Van a soportar un pedacito No, hijo, ahí con el cuchillito Ah, ok, ok Con mucho respeto Porque el chile habanero en Campeche Se le respeta como en toda la República De hecho Campeche es reconocido por su chile habanero De hecho Sí De hecho hemos tenido congresos de chile habanero en Campeche Sí, así que tú debes saber que se le respeta el chile habanero Mi papá igual es muy fan, ¿no? Siempre tiene que tener mi mamá en casa El chile habanero Ahí le pone a todo Para que tenga ahora sí que el saborcito El picorcito Ahora sí Ok Entonces ya le voy poniendo El chilito No tanto, no tanto Para que no te vayas a Bueno, con esos dos Con esos dos Y pruébalo Vamos a ver Vamos a probar así Y ya tú dices Que tal está el picante Que tal está el salón Es un saldo Totalmente sano Fíjese que Que sí se siente el chilito Pero como que le hace Te falta un poco más Ya entonces tú ya le cortas al gusto Ya le voy Le voy santeando Le voy santeando Le voy santeando Un poquito más de esto Un poquito más del otro Sí Oiga, doña Liz Y cuénteme En las noches Cambia de giro Gastronómico su negocio, ¿no? Sí, pues en las noches ya tenemos Los famosos Santojitos sarteados en realidad Tenemos la venta De lo que a nosotros Nos da a conocer Desde un principio Fueron los tamales colados Ah, ok Es con lo que iniciaron Mi mamacita recibió un premio En el Instituto Campechano Cuando se hacían Los famosos Venían los chefs Ajá Se hacía un programa De exhibición De todo lo regional En Campeche Entonces nos invitaron Y fuimos Pusimos nuestro stand Y un chef Vino Y no creas que comió tanto Una cucharita agarró Un pedacito de masa Un pedacito de masa De la masa del tamal Así Muy finito Ajá Nos llevamos al primer lugar Así Nada más por un pedacito Así nada más dijo No le falta Nada O sea Está totalmente Completo el platillo En su punto dijo Este tamal Y ese es el tamal Que a nosotros Nos representa En En Antorjitos Arteagano ¿Y qué más ofrecen en la noche? Nosotros Los famosos Caldos de pavo Ah Tú quieres No comiste Quieres Tomarte algo Así que sientas En tu estómago Que me sienta bien En el estómago Y rico que te asiente Un caldo de pavo Un caldo de pavito Te lo ofrecemos Totalmente sano Lo servimos con sus tostadas Su carne deshebrada Su menudo Y te lo comes Y no le pides nada A los mejores restaurantes Y se disfruta a gusto Y lo comes en Antorjitos Arteagano Y cuántenos doña Liz ¿Dónde podemos localizar Antorjitos Arteagano? Antorjitos Arteagano Este es como una sucursal Del original Es la sucursal original Pero con el mismo sazón Pero con el mismo sazón Porque Antorjitos Arteaga Original Lamentablemente Por el deceso De mi hermano Ya no Siguió funcionando Así que en Campeche El único Tradicional Antorjitos Arteaga De comida regional Está aquí En la avenida Patricio Trueba Número 264 Frente a Fractiorama Frente a Fractiorama Tiene servicio a domicilio Tiene servicio a domicilio Doña Liz Tengo el servicio a domicilio Tengo el servicio que se da a domicilio Pueden manejar transferencias de tarjetas Puedes pagar con tu servicio ahí mismo con tu tarjeta Ah mira eso es súper interesante Sobre todo ahorita para Mucha gente no sabe Hay cierto detalle en el manejo del dinero Pues ahora usted brinda esa facilidad a sus clientes para poder pagar con tarjeta No tiene pretexto para no comer Ahora sí que no hay pretexto Es que no he ido al cajero No No Puedes pagar con tarjeta Así que ya saben Y bueno Tienen Facebook Los podemos encontrar Tenemos una página que se llama Antorjitos Arteaga Comida Regional Ahí pueden encontrar el menú, las comidas, los teléfonos El teléfono que tenemos aquí en uso es el 8125055 El 1448494 Esos son teléfonos directos También manejamos un WhatsApp Tanto WhatsApp, teléfonos, redes sociales Aquí no tiene Pau con tarjeta No tiene De todo No tiene Gracias a Dios Y pues bueno doña Liz Este Cuéntenos Ya para finalizar Algún consejo que usted le quisiera dar A aquellas personas que quieren iniciar un negocio como este Incursional en lo que es la gastronomía regional Para que muchas personas puedan disfrutar ¿Algún consejo? Mira hijo yo al principio te dije Que mi mamacita todo lo hacía con gusto Cuando vayas a hacer algo Hazlo con ese amor para tu prójimo Y el gusto que tú necesitas para trabajar Hazlo con gusto Esto no es una carga Es una bendición de Dios Tener un trabajo ahorita Es una bendición de Dios Poder mantener gente trabajando contigo Colaborando contigo Es una bendición de Dios Poderlos mantener Y aquí la bendición de Dios nunca ha faltado Y pues bueno Mantener esa tradición Ese sabor que su mamá inició Desde hace 55 años En el negocio original Y bueno ya están aquí Y amigos en casa Ya saben donde disfrutar De una rica sazón De un rico puchero En Antojito Sartiaga En la avenida Patricio Trueba Frente al Oxxo de Fraxiorama Y pues bueno Esto es una delicia Doña Liz Es una delicia Yo me voy a seguir disfrutando De este delicioso puchero Y en casita ya saben Dónde encontrarlos Y en la noche también ¿Verdad? Tenemos la venta de panuchos Tamales Tortas Caldo Lo que usted Quiera de Antojito Aquí siempre lo va a encontrar Tenemos panuchos de cazón Empanadas de cazón De picadillo De queso de hebra Y lo que pidan Aquí hay Y ahora sí Le invito a que Diga a cámara Consume Campeche Consume Local Consume Campeche Consume Local Bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete al canal!